En un desafío se ha convertido para los niños del corregimiento del centro cruzar sobre estos cables de alta tensión. Lo hacen todos los días, debido a que para dirigirse a coger la ruta del bus que los lleva a clases en el Colegio Blanca Durán de Padilla, tienen que ingeniárselas para cruzar sobre las líneas que reposan en el piso. Había un caserío ahí, ese caserío lo tumbaron y había un tubo que era el que estaba aguantando esas líneas. Por el tubo lo quitaron, se lo llevaron cuando tumbaron las casas, el tubo lo llevaron y pusieron un palo. Ya con el tiempo el palo se pudrió, se partió el palo y las líneas quedaron todas en el piso. Cruzan los niños de la escuela que cruzan por allá acá Ratico a coger la ruta del bus que está al lado de la estación de la policía y yo he visto que los niños acá Ratico pisan esas líneas. El riesgo es inminente, pues esta situación se presenta desde hace más de tres meses en este sector rural. Johnny Ramírez, padre de familia angustiado porque su hijo es uno de los que afronta esta travesía todos los días, reconoce que no sabe quién es el responsable de recoger los cables de energía eléctrica y pide al tiempo que a quien le competa la retiren de este sitio cuanto antes. No, la verdad yo para qué me voy a poner la mentira, yo no sé a quién pertenece a esas líneas, yo no sé si son de la EXO o qué, pues mirando a ver si se puede solucionar eso, o sea, a ver si pueden ir a mirar, que así pueden, cómo alzar esas líneas, porque sea, como le digo, veo bastante perjudicados esas líneas que están ahí para los niños que cruzan por ahí. Tan pronto se cayeron, yo empecé a hablar para ver si metían manos, si me entiendes, pero pues la verdad, nada. Desde hace tres meses vienen dando a conocer esta queja y aún afirman no hay doliente que asuma esta problemática.